Además de sentir la adrenalina, tus ojos disfrutarán de un hermoso cielo azul, la maravillosa caída del agua y el sonido de algunas aves de la región. En los límites de Zacatlán, a 7 kilómetros de Chignahuapan, se encuentra el Salto de Quetzalápan, el centro ecoturístico desarrollado en torno a esta abundante cascada de 200 metros de altura. ¡Está impresionante! El lago que cae es la del río Quetzalápan, esa que viene desde la laguna de Chignahuapan. Para poder admirar esta belleza natural, tendrás que bajar una larga escalera que cuenta con 365 escalones. Estos representan a los 365 días del año. En este lugar, también puedes disfrutar de aventuras épicas. Los turistas pueden hacer rapel a un lado de la cascada. La tirolesa es otra de las actividades extremas que no te puedes perder. Pues además de liberar todo tu estrés, podrás experimentar mucha adrenalina, sentir el aire puro rozando tu cara y la emoción recorrer todo tu cuerpo en este increíble recorrido sobre la cascada. Además, cuenta con una infantil donde los niños hacen lo mismo, solo que atravesando el río. Además, siente esa adrenalina al caminar por el cable de alta tensión, o si te gustan como a mí las experiencias al extremo, caminar por el puente colgante. Este puente está hecho de alambres y al caminar debes guiarte por el alambre central de la estructura, por lo que debes ir bien amarrado a tu arnés, con casco y cinturón de seguridad y evitar sacar el celular o soltarte del pasamanos. Una experiencia increíble y fantástica. Hay además un área reservada para camping, donde puedes disfrutar con tus amigos una buena fogata al sonido relajante de la cascada. Hola, ¿qué tal a todos amigos y amigas? Familia Casolivers, ¿cómo están ahí en casita? Pues el día de hoy me encuentro en Chignahuapan, bueno, entre Chignahuapan y Zacatlán, justamente a la entrada que me acaba de dejar el transporte público, en donde está aquí ya el anuncio, que está hacia allá, un kilómetro y medio, que hay que caminar para la caseta de coro de las cascadas Tuliman. Y pues el transporte público, como vieron, nos dejaba ya en la carretera. Ya he caminado todo esto y pues nadie se indigna en darnos ride. He escuchado de otros vloggers que han venido a este lado y también he hecho lo mismo, así como muy locos, muy aventureros, de andar pidiendo ride y todo eso. La verdad es que sí, es algo que tener mucha seguridad, porque da igual, no subirnos a cualquier carro. Pero pues, este, yo creo que ya menos llegamos. Ahí veo una lona granotota, una lucecita al final del túnel, este oscuro de caminar en el cual estoy. Y pues, este, vamos a seguir a ver qué nos depara. Amigos, familia Casoliver, por fin hemos llegado después de tanta caminata, de tanta espera. No lo podemos creer. Estamos ya aquí, frente, 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 a la entrada de el salto de Quexamalapan. Mira nada más qué chida fachada. Ya la conocían, ya la habían visto. Y bueno, se anuncia como que es de Chignahuapan. Aunque la gente dice, bueno, que es Acatlán, que Chignahuapan, que no sé qué. Bueno, tenemos algunas actividades extremas. Fuente colgante, tiro lesa, alta tensión, tiro con arco, escalada de muro, rappel, camping. ¡Wow! Así que vamos a ir a ver qué actividad nos va a gustar. Y vamos a sumarnos a esta épica aventura. Por fin, ya estamos aquí. Ya llegamos. Esto es súper muy emocionante. Así que vamos a ir a nuestras actividades de el día de hoy. Chale, ni que estuviera tan carita. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. ¡Qué suerte! ¡Wow! Pues, si les encanta el senderismo. Tienen, este... 365 escalones, nos dicen. ¡Wow! Esto está intenso. Como que la bajada no es tan difícil. La subida, amigos, es la que quizás, quizás experimentemos. Un poquito de dolor. Pero... ¡Wow! Si está bien empregnado. Miren nada más. Vamos, 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 vamos hacia abajo. Vamos a conocer más. ¡Wow! Pero miren nada más qué hermosos paisajes. Estamos disfrutando en este contacto con naturaleza. Y pueden salir de la área citadina. En la que a veces nos asfixiamos. ¡Wow! Una banquita, miren. Una banquita en la que pueden estar... Andar por aquí. ¡Wow! 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 estamos llegando a lo que fue una de las plantas hidroeléctricas algo así de 1930 que abasteció de electricidad a algunos de los pueblos de quichimahuapa y otras regiones y que por aquí están trabajando los ingenieros de una manera más económica vamos a andar parte de lo que comentaba que hoy hoy este es como histórico porque hoy se reanuda no después de muchos años no tenemos una fuga un poco grande entonces falta bastante trabajo pero ya así ya ya están próximo a habilitar ahorita de hecho un poco de voltaje ya generaron un poco entonces estamos ok entonces ya está ya se va a habilitar parte de no quiero ser el primer blog porque todos los bloggers de aquí dicen aquí fue una hidroeléctrica todos dicen en el pasado yo quiero decir hoy ya por fin ya es una hidroeléctrica ok estas son las primeras dos turbinas ok que se están 12 ajá de 12 turbinas que se van a poner y tenemos que ir aumentando poco a poco los de aquí generan la electricidad escuchaba que antes genera así como para todo el pueblo de chinahuapan y creo que parte de sacaplanta ok entonces es una energía muy grande si, si, si genera bastante ajá nosotros vamos a generar hay ya dos turbinas una chica y una grande ajá vamos a generar el equivalente a la chica porque no podemos echar a andar todo porque quitamos la cascada entonces una parte lanzar para acá para tener energía y la otra seguimos siendo turístico ah ok va pero no hay riesgo en cuanto a los turistas que vengan a andar y nada más desde allá venimos oigan algo que tengo que platicarles es que el día de hoy es histórico totalmente porque después de 50 años más de 50 años haber estado cerrada la planta hidroeléctrica hoy estamos a horas de que por fin una vez más ese switch se ha levantado porque con las nuevas reformas que ha habido en la cuestión de materia eléctrica pues ya se puede que los que haya abastecedores particulares o iniciativa privada esta era pues obviamente en su tiempo en su momento abasteció de electricidad a chinahuapan a muchos otros lugares sin embargo a lo largo del tiempo este pues por un decreto y por el presidente pues se dijo que ya no iba a ser ya no más ya no se hace más luz de nadie es delito federal y pues hoy por fin esta planta hidroeléctrica que está aquí miren nada más en medio de la sierra entre esa cascada pues ya por fin va a generar electricidad así que estamos súper emocionados porque vinimos justamente en este día histórico para el salto de las cascadas de que exhalma pan se desvió para allá para hacer el cuarto de maíz que el cauce natural es aquí ah ok era de este lado así como lo estoy viendo ahorita ah ok wow bueno gracias wow pues ya conocimos un poquito de la historia amigos de que hoy es épico porque vinimos cuando se habilita ya esta base hidroeléctrica generada desde energía a raíz de la cascada a raíz de la a raíz de la wow por fin hemos llegado estamos aquí donde habíamos planeado estar y pues vamos a subir estas escaleras como ven mis queridos amigos casolibers se atreven a estar a subir conmigo vamos a subir estas escaleras para ver un poquito más de cercas la cascada está súper épica súper genial así que vamos a ir un poquito más hacia allá para que ustedes vean este es el mirador al que ya tomamos algunas fotografías mira nada más el barranco mira nada más el barranco mira nada más el barranco que chido vamos vámonos a hacia este lado y vamos a ver que más son los escalones mira nada más como están wow aquí está algo intenso pero vamos a seguir subiendo porque la verdad es que aquí tenemos una vista súper impresionante super épica super genial wow creo que hasta aquí llega si me imagino que ya aquí toma con pared vamos a ver que hay para allá pero por lo pronto miren nada más vamos a ver se deben de mucho cuidado eso si wow 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 mira nada más la gente como se ve allá abajo como hormiguitas wow pues hicimos esta fe en realidad mis queridos amigos de estar aquí en esta posición de las pescadas y pues está súper 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 aquí en la parte y pues todo el mundo en este mirador porque este mirador es súper icónico tienen que venir a Chignagopan este la audiencia de Zacatlán para que disfruten de esta súper épica y gaming aventura aquí en conociendo de las cascadas que está súper chido súper genial y buenos días les están gustando esta aventura qué más lugares les gustaría que conociéramos aquí en el canal y pues que ustedes disfruten también de todas las maravillosas que tienen la naturaleza para con nosotros hola que tal a todos amigos amigas familia casa oliver por fin agua pues estamos ustedes de este lugar se están probando por ahí hay un en ese tubo que es lo que provoca toda esta agua oiga está súper genial súper genial lo que está pasando en estos momentos y pues está súper chido poder estar aquí muy cerca de esta agua fría está bien fría el agua la estoy sintiendo me da muchísima frisna por aquí le voy a tapar porque ya se está enciendo la cámara y pues estamos muy contentos porque estamos desde de las cascadas altos de quexabalapan en chignahuapan puebla así que vamos a ir conociendo más de esta épica aventura saludos para la selección puebla a ver ¿cómo se llaman? yo me llamo Carlos Carlos Erika Erika chido ¿y qué les pareció? chida bastante bien la subida está cansada ¿no? sí así vengo yo y un poco es todo difícil ya sé bueno nos vemos hasta luego que tengan buen día está súper cansada la subida mira nada más todo esto escalones que hay que subir 375 nos dijeron 5 minutos después no agua por favor está súper cansada la subida amigos la verdad tienen que tener mucha condición física para cuando vengan a unos lugares como estos por eso nos advirtieron y aquí está el letrero miren aquí está el letrero pero no le hicimos caso la escalera cuenta con 375 escalones parece una enfermedad presión arterial se me sube la presión pero ya por fin llegamos acá arriba estoy en el piso tirado y no me importa está súper pesado lo lograron lo lograron chido lo hicimos chido la verdad que estoy tirado en el piso no me importa está súper cansado 365 escalones hacia abajo y luego volverlo a subir para arriba esto sí es terrible amigos tengan condición física adelgacen y comen frutas y verduras estoy delirando wow qué sitio más fantástico mis queridos amigos Cazolier oigan siempre tenemos aquí paisajes súper chidos esos paisajes están como de póster como de no sé miren nada más qué hermosísimo wow quisiera meterme al agua vamos a probar el agua está súper fría está súper súper épica qué hermosa agua baño nos estamos dando aquí teníamos que probar esta rica agua de de manantial chido 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 miren nada más está súper súper épico la corriente de este lado miren nada más qué hermoso río wow estamos de este lado miren qué hermoso paisaje se ve se ve genial se ve muy chido se ve muy épico yo le doy 10 al salto de quexalmapan quince miren 20 anybody muy importante llegar con el compañero espalda reclinada hacia atrás que son espirales ok línea uno siete pie sí no no ¡Suscríbete al canal! 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 Estuvo dando servicio 51 años hasta 1981, proporcionando la energía. Y a partir de 1981, por un decreto presidencial, se prohibió que los particulares pudieran generar electricidad. Solo el Estado era el encargado de generar esa electricidad. Eso fue en 1981. Para el año 2012, cuando es presidente Enrique Peña Nieto, se hace una reforma eléctrica. Y se autoriza que ya otra vez los particulares puedan volver a generar electricidad. Entonces, aquí en Quetzalapán, uno de los múltiples proyectos que tiene el actual Consejo de Administración, es el de volver a generar electricidad. Y, de hecho, ya están comprados los equipos, ya están hechas las instalaciones. El día de hoy, están haciendo las primeras pruebas. Sí, por ahí me decía mi ingeniero. No sé, en dos o tres días, una semana, ya vamos a estar nuevamente generando electricidad. Guau, está muy chido eso. Así es. Sería padre ya para la siguiente. Con el agua que utilizamos, que la entubamos para que tenga la presión adecuada, etcétera, toda esa agua se regresa al río. Ah, ok. Sin una gota de aceite o de grasa o de ningún contaminante. Sí, 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 todo limpio. Ningún contaminante. Guau, qué chido. No, pues igual, qué padre. Creo que después pueda ya ver cómo se hace la electricidad. Sería algo chido. Algo plus, como dice, del parque. Sí, lo esperamos. Cuando ustedes gusten, serán bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Que le vaya muy bien. Gracias, gracias. Pues, hola, ¿qué tal a todos? Ya vengo caminando de regreso. Y, pues, de esta épica aventura, un poquito cansado. Pero con mucho, mucho entusiasmo. De haber superado los miedos. El vértigo de la altura. Guau, la verdad que sí está súper impresionante. Tienen que veniros a conocer el salto de las cascadas de Quexuamolopan. Aquí en Huichinapan. En Huichinapan. Huichinapan. Huichinapan, Puebla. Está súper chido, súper épico. Así que, vénganse y descubran todo lo que este paravilloso y paradisiaco lugar tiene para todos ustedes. Denle pulgar arriba, compartan con todos sus amigos. Recuerden que denle mucho amor, mucho apoyo a este video. Y nos vemos en una siguiente épica aventura. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Chau. 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 Gracias.